Llega Monster Jam, uno de los eventos más impactantes del mundo. Los argentinos tendrán la posibilidad de ver las imponentes máquinas de más de 4 metros con diseños personalizados, construidos para explosiones cortas de alta potencia, generando 2.000 caballos de fuerza y capaces de alcanzar velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. Y eso no es todo, pueden volar hasta 40 metros, la flota de vehículos motorizados más grande del mundo, como el Toro Loco, se presentará por segunda vez en la Argentina el 8 y 9 de diciembre en el Estadio Único de La Plata. TN Autos y TN Show, se invitan a disfrutar del evento con un acompañante. Si querés llevarte las entradas, seguí las cuentas de Instagram de TN Autos y TN Show. Tenés que darle, like, a la publicación de Monster Jam y contarnos con quién querés ir. El sábado a la tarde vamos a anunciar los ganadores para la función del domingo a las 13, en las redes sociales. ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte!